De todas maneras tenemos estas dos melodías sabrosas, nos vamos al ritmo de la salsa para bailar y gozar esa noche para ustedes. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo, sé que siempre fui. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo, sé que siempre fui. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ir a ir más. Gracias a mis canales de Estrellas de la Salsa. Le borraste el corazón. Compañeros del trabajo. Grandes amigos. Pudieras hacer algo diferente. He hecho todo diferente. ¡Qué bonita cena! Teníamos un propósito. Ahora que venga lo que me gusta esa noche. Un secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que se asona dime si me echaste menos. Aunque sea un poquín quiero saber lo mismo que a mí. Porque yo puedo respirar sin ti. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo. ¡Qué bonita cena dice! De decir que nos perdimos. Pero no sé que dentro de tu río todo lo vi. Así que vivo el sentimiento. Del primer día nos unió. ¡Qué bonita salsa! No sé que te muere el corazón. A ver, dime que... A ver, dime que no... Siente en la salsa para bailar esa noche. Un secreto. ¡No! Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que se asona dime si me echaste menos. Tan solo un poquín. ¡Andere Pichorrita! ¿Quién vas a ver si te lo... Pa' pesetas. ¡Bisco que a mí! Tantra banda de Sander con el sonido. ¡Bisco que a mí! ¡Gracias! ¡Bisco que a mí! Para el Chimani 2. ¡Aquí está, Poy Villegas! ¡Ya, Bris! Sé que pasará en los años. Y que en cualquier momento subes una... ¡Esta noche la combinación perfecta! Y eso sí va a ser metal. Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños. Pero no te cuento. ¡Aquí he hecho una salsa! Así que vas a rehacer tu vida. ¡Sala, bolitos! Lo único que quiero que tú seas. Es que yo no puedo rehacer... ¡Aquí está, Poy Villegas! Dime si recuerdas el... ¡Aquí está, Poy Villegas! ¡Aquí está, Poy Villegas! ¡Bisco, Poy Villegas! ¡Dime si en tu mente aún sientes lo mismo! ¡Poy Villegas! ¡Poy Villegas! Quiero decir que no... ¡Cada la perra, vida, la fuerza, la nena! Sé que dentro de tu río todo lo guía. ¡Sigue vivo el sentimiento! ¡Qué cosa! El primer día nos unió... ¡Qué caos! Yo sé que dentro se te muere... ¡A ver! ...una vez... ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡A ver! ¡Dime que no! ¡Suéltale a la salsa, bonita esa noche! ¡No es secreto! ¡Ale! Perdóname para no decirte que no soy perfecto... ¡Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito! ¡Quiero saber si te duele lo mismo que a mí! Próximo viernes será el de marzo... ¡Qué ha! La presencia, Manuel Fera, fascinación... ¡No es secreto! ¡Dime que no! ¡No es secreto! ¡No es secreto! ¡No es secreto! ¡No es secreto! ¡La banda invitada a cuartillez series! Próximo viernes será el de marzo... ¡Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito! ¡Pero saber si te duele lo mismo que a mí! ¿Por qué yo no puedo respirar sin ti? Bares Bares La capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor Vistos en Detail Donde nacen los éxitos